hey qué pasa amigos cojones amigos que digo amigos hermanos de fútbol con carisma como está se me está cayendo todo encima pero digo es que a ver quiero que me perdonéis porque estoy un poco cansado no dormí mucho anoche estuve trabajando me fui para el gimnasio me puse a hacer piernas que cada vez que hago piernas me muero y llegué aquí comí algo y digo me voy a hacer un vídeo rápido porque hay que seguir ahí continuando con la dinámica para que youtube el algoritmo youtube diga este tío trabaja duro hace vídeos de mierda pero trabaja duro vamos a recompensarlo un poco y para acabar uno de los capítulos que tenía pendiente que es el de los canales que me gustan había hecho el de los del barça había hecho el de los canales de fútbol general que me gustan que no eran ni del marín y el bar si ahora tocan por los del madrid estaba mirando la lista de los canales que sigo del madrid y me he dado cuenta de que gustarme mucho 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 solo me gustan 3 sigo a muchos pero me aburren la mayoría o sea no sé si es que yo soy un mal madridista un barcelonista infiltrado y no me he dado cuenta o es que en youtube la mayoría de canales del madrid son realmente malos pero no os preocupéis no os preocupéis que aquí estoy yo para hacer un canal del madrid que va a molar mogollón tronco sí hombre sí vamos para allá venga empezamos esto sí lo voy a hacer en un orden en particular normalmente por ejemplo del barça no lo hice en ningún orden los de fútbol creo que el top 2 y los otros ningún orden en particular los del madrid quito aquí todas las yatarra que tengo los del madrid tengo claro hice un top un top 5 más o menos y puse otro par de canales como en los vídeos anteriores que me gustan pero que no que no me parece que veo algún vídeo suelto si el título me gusta pero sólo el top 3 me veo la mayoría de sus vídeos hay canales que sigo por ejemplo el de quillo barrios que tiene algunos vídeos que están bien es un canal que quizás es demasiado crítico ácido con el barcelona que está perfecto a mí que le denoste al barça no me importa pero a veces tanta y ser tan incisivo tan burlarte tanto pues no sé no me termina de convencer aunque me hace rir mucho con algunas cosas que dice el tío no sonríe nunca el quillo barrios este no sonríe nunca nunca le puedes atracar a punta de navaja o se puede sacar la lotería y poner la misma cara no sé qué le pasa no sé tiene pinta de ser buen tío pero bueno es uno de los canales que sigo de los que veo más vídeos pero no está en mi top 5 todavía ojalá lo esté ramón alvarez de mon el problema con ramones un canal que ha crecido mucho muy rápido y tal pero sus vídeos se me hacen muy repetitivos muy repetitivos siempre analizando la situación económica del barça que si puede fichar a este que si no puede fichar al otro que si tal muchos vídeos de mbappé muchos vídeos de jalan se te ves uno o dos ya los demás me empiezan a caer muy parecidos y me cuesta me gustaría que ramón hiciera algunas secciones distintas me ha gustado cuando yo algunas entrevistas entrevistado al presidente de la liga a teba cuando cuando hace esos vídeos me gustan más pero cuando ya empieza que si los números del barça que si no me cuadra esto que si la renovación del otro que si mbappé jalan tal me aburro entonces si variar un poquito más sería un canalazo que ya es un buen canal pero hay vídeos que me aburren luego sergio life que es posiblemente el primer canal del real madrid que yo empecé a seguirse me acuerdo 2016 por ahí 2017 y también creo que se repite mucho recuerdo que es como di con su canal fue unos top que hacía criticando el chiringuito como mi amigo dani del canal telemierda los cinco tertulianos del chiringuito que peor me caen los cinco quedan más exclusivas falsas los cinco más lame culo y me gustaban mucho es un tío que habla muy serio pero hace reír mientras habla todo serio hace reír mucho y estaba casi que entraba en el top 5 pero hace muchos vídeos que también me terminan de de no me terminan de convencer una cosa en su favor en favor de sergio life hd es que le escribí una vez por instagram para colaborar con él me dijo que me peinara tres veces que me hicieron unas rastas y unas trenzas pero por lo menos me respondió me respondió muy educadamente muy con mucho respeto pero me dijo que no le interesaba perfecto por lo menos me respondió la mayoría de sus de canales que les he escrito para colaborar y tal ni te contestan o no te leen o te leen y te ignoran por lo menos sergio tuvo el detalle decirme oye mira gracias pero no me interesa y respeto eso que por lo menos se molesten en decírtelo a la cara no pero por eso no está en mi top 5 y seguimos el número 5 el número 5 es un canal que lo llevaban nacho peña y jorge calabrés que ahora lo tienen abandonado no sé si por problemas o sea por por otros trabajos que tienen porque ambos son periodistas que se llamaba el bunker el bunker que lo tuvieron muy poco tiempo estuvo no sé un puñado de meses y dejaron de participar y me gustaba mucho me gustaba mucho ese canal hacían vídeos largos de una hora y pico hablando diferentes temas traían colaboradores y me gustaba bastante el bunker pero lamentablemente lo tienen abandonado ahora creo que por motivos laborales porque ambos tienen sus trabajos y sus cosas como periodistas y es una pena pues un canal que me gustaba mucho por eso lo tengo el número 5 pero bueno ojalá lo retomen en algún momento de momento no ha desaparecido todavía el número 4 estos dos el 4 y el 5 son dos canales que me gustan pero que no terminan de convencerme ya te digo podría haber estado sergio life ahí o guillo barrios o seguro algún otro canal que se me haya olvidado del madrid el top 3 si lo tengo clarísimo pero los demás pueden ir variando y porque no terminan de ser canales que diga quiero verme todos sus vídeos en el top 3 casi todos sus vídeos me los veo después desde el bunker el número 4 es siro lópez siro lópez que que bueno un ex tertuliano del chiringuito que tiene un canal que no es que hable siempre del madrid pero él es más madridista que desde el madrid del deportivo y habla mucho del madrid pero no es un canal que sea excesivamente madridista pero aún así me lo considero más madridista que otra cosa y me gusta mucho si no es muy divertido el típico abuelo cascarrabias que no se corta un pelo que dice las cosas como son que puede hablar bien del barça como darle hostias al madrid y viceversa me gusta mucho siro lópez y su canal que lo descubrí no hace mucho la verdad que puedes puede estar en el top 3 pronto es un canal que me gusta mucho ahora vamos a los tres que más me gustan el número 3 es miguel serrano miguel serrano que también es un periodista y con este canal creo que por una colaboración con otros canales me gusta suele hacer vídeos cortitos de 10 minutos tal me parece bastante gracioso también en sus coñas también da palos al barça tenemos ese problema yo creo la mayoría de canales madridistas no yo yo no tanto y encima tenemos el problema de que los canales madridistas que son muy incisivos en dar hostias al barça día sí día también le dicen a los que no lo hacen que son pues unos lameculos del barça para tener suscriptores del barça no yo ahí no concuerdo con ellos cuando hay que darles una hostia se le da y cuando no hace falta pues no se la de tampoco no pasa nada eso no ser un lameculo simplemente es entrarte más en tu equipo a lo mejor como lo veo yo y olvidarme un poco del barça yo me río cuando ellos pierden quiero que pierdan siempre todo eso pero no estoy todo el santo día aquí que para poner en alza al madrid tengo que estar dándole hostias al barça y haciendo vídeos riéndome del barça todo el tiempo no me no a ver en privado con mis amigos pues tampoco tanto antes lo decía más pero tampoco tanto a lo mejor una derrota pierdes con el entra y si me pegó hasta las dos de la mañana molestando a todos mis amigos del barça sabe riéndome de oye que dos partidos a domicilio no y me estoy todo santo día metiéndome con ellos pero luego el resto de los días no estoy de pesado con eso y me parece que ahí pecan un poco algunos canales del madrid pero yo como espectador lo disfruto me río no me río con muchas de sus cosas pero a veces lo veo innecesario pero bueno miguel serrano es uno de estos me gusta muchísimo su canal cómo habla los temas que toca tampoco se corta un pelo va pan de las hostias como son cuando toca y me gusta mucho un descubrimiento descubrir su canal no hace mucho y me encanta miguel serrano el número 2 y ya que angulo y aquí es el youtuber madridista más grande de que yo que yo creo que es el más grande de todo youtube o al menos que yo sepa le descubrí por un rifirrafe que tuvo con mister seitan que es el canal más grande del barça al mismo tiempo o uno de los más grandes creo que es el más grande o no sé si mancuer le superó ya pero bueno y hubo un rifirrafe entre ellos dos y yo no sabía quién era el iñaki angulo este y me fui a ver coño quién es este tío que se está peleando con el mister seitan este y me gusta mucho 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 iñaki angulo muchísimo es un tío que dice las cosas como son que no se corta un pelo que no va con florituras de voy a intentar quedar bien voy a intentar decirle hasta no 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 un tío que se ve que es muy sincero muy directo me encanta iñaki angulo tiene una cosa que yo creo que igual no es tan necesaria que es que es un poco mal hablado que a veces dice palabras que se le va un poco la mano a mí me pasa también de que digo a veces alguna palabrota alguna cosa y tal pero lo de eres más allá porque suele atacar a ciertas personas sabes yo recuerdo un vídeo en el que yo dije que cristóbal sol y cristóbal sol y era un payaso pero lo dije como como ese payaso como como gritándolo no y me acuerdo cuando revisioné el vídeo dije que igual que es un payaso pero igual tampoco era necesario decirlo así no pero bueno salvando que a veces sea un poco mal hablado que ha dicho algunas frases que me han parecido inapropiadas de mister seitan dijo en un momento que si un día no se despierta como que si la palma que sería desayunado con whisky no sé a ver te puede caer alguien muy mal pero a ver que que el mister seitan tampoco es un asesino en serie ni un maltratador ni un ni un violador ni ni un criminal no que igual es un tío raro que tal que te cae muy mal y está perfecto pero no sé hay cosas que que bueno su opinión pero no no sé esos comentarios creo que no son buenos y aún así salvando eso que a veces se le va un poco la boca me parece un canalazo un canalazo el de el del amigo Iñaki Angulo y mi canal favorito del madrid que no es muy conocido ha empezado a crecer y llevará 11 mil suscriptores o 12 mil pero yo lo encontré hace tres meses así y tenía 900 suscriptores y me flipa pero me flipa me encanta es señor madridista se llama así señor madridista es un tío que no le ves la cara lo único que hace es poner fotos y la voz tipo mister seitan y habla con una forma súper convincente argumenta súper bien todo lo que dice no es mal hablado de decir palabrotas no es de decir a ver da palos al barça cuando toca darlos y se ríe y tal igual pero no es una persona que que falta el respeto al menos yo no lo recuerdo demasiado incluso cuando dice alguna palabra así despectiva suelen ser palabras despectivas graciosas en plan fracasado perdedor cosas así no 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 se excede con las palabrotas y cada vez que toca un tema sus vídeos son cortitos 8 10 minutos pero es para mí el de todos los canales del madrid el que desde que subo un vídeo tengo que verlo y en cuanto lo veo me pongo a escuchar y me encanta suena súper convincente todo lo que dice como lo dice te es que lo estás escuchando y tú mismo dices sí 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 lo que tú digas la verdad que lo argumenta todo muy bien lo explica todo muy bien no notas dudas o sea como que cree al 100% lo que está diciendo y lo argumenta tan bien que tú mismo dices es que en verdad lo que está diciendo en la mayoría de los vídeos alguno he discrepado un poco con él de hecho le escribí una vez por privado para hacerle una entrevista o algo así también por privado no en los comentarios porque no sabía cómo contactarle por privado me dio un email le mandé el email y no me contestó de verdad te has tomado por culo anda pero aún así me sigue pareciendo el mejor canal del real madrid que hay señor madridista así que os recomiendo estos canales ya digo todos incluso los que no están en mi top 5 como el de sergio life el de ramón el de quillo que ya os digo esos todavía no terminan de entrar en mi top 5 luego hay más canales del madrid que los veo y no terminan de convencerme hay vídeos que me convencen hay vídeos que no este me gustó este me parece una mierda y por eso no los he puesto aquí y no voy a decir los nombres tampoco porque tampoco quiero hablar mal de otros canales hay hay algunos grandes que no me convencen mucho y pero bueno este sería mi top 5 señor madridista número 1 Iñaki Angulo número 2 Miguel Serrano número 3 Ciro López número 4 y el Bunker que a ver si lo retoman una pena pues está bastante guay y algún día fútbol con carisma tío no guía nada para eso no guía nada para eso mi madre a ver a ver a ver si si me saco un euro millón aquí soborno al Iñaki Angulo este o al Miguel Serrano este y los traigo aquí aunque sea pagados con mil euros por programa o algo porque si no no me hacen caso los cabrones y ya está ya está yo creo que me ha quedado más corto que los otros dos pero es que estoy reventado me tengo que duchar tengo que comer tengo que meterme en el espejo lo atractivo que soy y modesto sobre todo modesto yo creo que la modestia es lo que no me hace ser perfecto pero bueno bromas aparte y gilipolleces absurdas aparte también ya hemos acabado con esta tirada de los canales de fútbol favoritos ya sabéis que como ahora no hay fútbol ni hay nada de lo que hablar pues digo mira para ir sacando algo no es que cualquier día voy a subir un vídeo aquí explicando como como hacerte una tortilla con la camisa del Madrid puesta sabes que no sé de qué cojones hablar tengo pendiente para los suscriptores para becky lynch la lonchera para ismael para todos estos amigos que me piden vídeos y luego me olvido el de la ley bosman que sé que quiero currármelo mucho el de la ley bosman no es aquí no quiero hacer un vídeo más de 5 o 10 minutos como hay en youtube y si esto pasó en el año 96 después pasó lo otro tal no o sea hacer un vídeo estos tipos de vídeos me gusta meter cosas que no se conozcan y currármelo mucho y estar ahí 30 40 minutos hace falta contando cosas y es una el tema de la ley bosman da para mucho la liga 96 97 que es la liga posterior a la ley bosman el 11 de los peores jugadores que he visto del atlético de Madrid voy a hacer este viernes las elecciones del atletic club de bilbao con dos amigos míos bueno y dos suscriptores así es del canal cine 89 para los que os guste el cine y tal sino sino 89 así es seguidor del atletic club y un suscriptor de mi canal mitiquísimo jose ángel que ya estuvo aquí en el canal hablando de la filosofía del atletic club y vamos a estar los tres pues hablando de las elecciones del atletic club están muy interesantes con los tres candidatos que tienen tres proyectos muy interesantes los tres y a ver quién gana y ya con esto ya he cumplido por aquí suscríbete como que no te suscribes pues no te suscribas tranquilo ya me ganaré tu corazoncito en el futuro si no será por trabajo duro y perseverancia tómate tu tiempo pero dale me gusta como que tampoco te ha gustado el vídeo joder tío pero porque no eres del madrid como no eres del madrid dislike bueno pues a ver si ponen el botón neutro por lo menos comenta de oye tus canales que te gusta son una mierda eso sí lo puedes hacer no o no tampoco y ya sabes hacerle caso a vuestras madres que siempre tienen razón incluso cuando no la tienen no sabes cómo empiezan a dar vueltas tío y cuando quieres dar cuenta y si es verdad es culpa mía y no sé y a lo mejor lo que habías hecho era pedirle que te fuera a recoger en el trabajo pues se te se te rompió el coche a mí me pasa hasta el próximo vídeo